Bienvenidas al canal, tengo toda la nueva colección de Mercadona de maquillaje que es toda para ojos aunque si quieres saber mi opinión, que tal me parece, si está bien o está mal, quédate a ver este vídeo Hola amores, bienvenidas y bienvenidos al canal, espero que estéis muy bien muchísimas gracias por estar aquí, si no me conoces me llamo Sara y si te gusta mi canal te puedes suscribir aquí abajo para no perder un nuevo vídeo y así conocí las nuevas novedades que sabéis que me encanta traeros novedades, contaros mi experiencia a ver que tal me parece y como veis en el título he comprado toda la nueva colección Beauty Eyes de Mercadona y me acabo de desmaquillar, solo llevo las gafas puestas y vamos a probarla toda entera vamos a maquillarnos a ver que tal funcionan estos productos la verdad que tenía ansias locas de que Mercadona nos escuchase, el señor Royce nos ha escuchado y ha sacado una colección exclusiva toda de ojos, toda está dedicada para lo que es la mirada para enfatizar porque realmente es lo que se nos va a ver últimamente en este panorama que tenemos es lo que más se nos va a ver y sinceramente me llama muchísimo la atención he comprado todo, aunque vamos a probarlo y os cuento que cositas han traído toda la colección está hecha en España y eso me gusta, me gusta apoyar el producto nacional y ya sabéis que las personas que últimamente me veis intento lo más posible en comprar productos aquí de España para enriquecer nuestro país la abrimos tiene un espejo que eso me gusta porque oye, te lo quieres llevar de viaje o te la echas al bolso y estás en un sitio que te quiere retocar y no tienes ningún espejo pues está bien y como veis la tengo totalmente sin tocar, sin nada de nada les he quitado el plástico y viene en 13 sombras, como veis unas vienen más cantidad que otras y como veis las que son así más grandes yo creo que se podrían utilizar como iluminador no obstante no he hecho ningún swatch ni nada porque lo quiero probar con vosotras aquí en vivo y en directo como veis me parece que está bastante bien son unos colores así pues cálidos, bastante veraniegos lo que es el verdecito así, esos rosados la verdad que si estamos morenas nos va a resaltar bastante lo que es el bronceado tampoco os voy a decir que es una paleta que me parece a primera impresión espectacular o sea no tiene así cosas que diga súper interesantes así súper colores emocionantes pero me gusta, o sea es bonita así para algo básico un producto básico lo que es en el maquillaje o por lo menos para mí yo siempre lo uso es este primer para aplicarlo en los párpados y así nos aguantan más las sombras viene 9 mililitros y este cuesta 4,75 espero que sea bueno y si veo que me gusta ir a por otro más tiene buena pinta, espero que sea bueno con que ahora lo vamos a probar a ver, uff tiene un color así marrón, no me lo esperaba yo que estoy acostumbrada a la de Milani que queda transparente y cositas así no me gusta así que tenga ese subtono marrón otro producto de la colección que lo veo súper interesante es este serum para cuidar y proteger nuestras cejas y pestañas yo creo que este producto nos lo podemos aplicar antes de irnos a dormir con que vamos a abrirlo porque quiero ver cómo es el gupillón y tal y cómo es el liquidito a ver, sí yo pienso que esto es un producto así transparentito que nos lo podemos aplicar antes de ir a dormir y así pues nos fortalece y nos cuida lo que son pestañas y cejas me gusta el packaging, es así colorido, vistosito, así veranigo es más sencillo que en otras colecciones pero me gusta como veis esta es la máscara de pestañas que se supone que es waterproof, water resistant y que nos va a resistir al sudor si estamos en la playa, la piscina se supone con que voy a abrirla para ver el gupillón me gusta, o sea no es el típico de siempre, me suelen gustar bastante este tipo aunque tiene buena pinta yo pienso que va a dar volumen y las va a dejar bien estiraditas aunque ahora la probaremos tiene buena pinta y como veis este año han sacado lo que es Mercadona, tres lápices de ojos también que son resistentes al agua esto de aquí, un azul turquesa, un azul marino más oscuro yo creo que esto es como un marrón verdoso con que los voy a abrir y vamos a hacer unos swatches estos son los swatches sinceramente si me preguntáis que cuál me gusta más o cuál me parece más especial os diría que el verde este que es como marrón verdoso oro viejo verdoso no sé, lo veo súper especial porque los otros son como los típicos colores veraniegos un azul clean así como oscuro y un turquesa los tres me gustan pero como más exótico el marrón oro viejo verdoso ese sinceramente súper bonito como primera impresión me han matado con este primer, con ese tono marrón porque es que no me gusta que tengan color lo que voy a hacer es aplicarme el primer de sombras de Milani en mi ojo izquierdo ¿vale? que es este de aquí que veis que es así muy clarito y una vez extendido se queda lo que es transparentito y en el ojo derecho me voy a aplicar el de Mercadona pues para comprobar así un poco a ver qué tal me parece y eso con que vamos a aplicarnos ¿Habéis visto que era de color marrón? se nota bastante fresquito no le encuentro así ningún olor por cierto si me veis esto es de la mascarilla que me hace una marca que pa' que como veis aquí no se nota que me aplico la de Milani ya se ha secado y se ha quedado mi color de piel pero es que esta de Mercadona como veis como que no se acaba de secar no sé si lo veis se queda un tono así marroncito pero no sé como un poco satinado le cuesta más secarse pues mientras me maquillo os voy a comentar un poquito que tal como tenemos el panorama tenemos que despertar un poco y mirar que cosas están pasando en el mundo para intentar prevenirlas porque van a venir bastantes cosas que no son nada buenas se van a estar destapando muchas cosas que ni sabíamos se van a estar destapando aunque buscar e investigar además el Mel Gibson está preparando una película sobre el adrenocromo por si queréis investigar os recomendaría canales os lo dejo abajo algunos que otros canales y sobre todo lo importante es que busquéis médicos por la verdad España miradlo por favor es muy importante si no sean sombras mate ni mucho menos voy a coger esta de aquí que parece que no es tan satinada como primera impresión coge bastante bien el producto por cierto se aplica super bien no me ha caído nada la verdad que es espectacular es como un rose gold pero no clarito como un poquito más oscuro super bonito la verdad que como primera impresión me están gustando mucho y digo ahora vamos a inaugurar esta semana toda de intentar subir algún que otro tutorial más porque tengo bastantes paletas por estrenar pero es que estas últimas semanas ha hecho tanto calor que es que era insoportable el estar aquí sentada y maquillándome voy a coger este de aquí el verdecito amarronado el lápiz este y me lo voy a aplicar por aquí y lo voy a esparcir con el dedo y con el dedo voy a coger este verde a ver qué tal tiene buena pigmentación sí muy buena pigmentación como veis las sombras me parecen muy buenas sinceramente están genial lo único que no veo en la paleta sin ninguna para iluminar bajo el arco la ceja que no sea que sea mate quiero decir o tienen purpurinillas como estas o son satinadas que si no hay ninguna sí que sea mate con que no sé cuál coger me voy a decantar por esta pero esta tiene purpurinillas yo creo que no voy a hacer delineado y lo que voy a hacer es aplicarme lo que es la máscara porque me quiere aplicar unas pestañas postizas a ver hombre tiene buena pinta o sea veo así que las engrosa las coge muy bien por cierto no sé si me notáis morena y tal lo que es así del cuello bueno y los brazos así no sé si lo notáis o no en cámara porque es normal suelo estar más blanca que la leche os he hecho caso y he probado el mousse autobronceador que os enseñé en las últimas compitas de Lidl es que me cae un poco lejos lo que es Lidl y me comentasteis varias como había que utilizarlo de verdad muchas gracias por escribirme como había que utilizarlo y la verdad que me está gustando y llevo dos días aplicándomelo hasta el cuello o sea por la cara no porque no me entusiasma y sinceramente se nota muchísimo el bronceado o sea no sé si se nota la bueno ahí me parece que me lo extendí un poco mal por el codo pero la verdad que se nota muchísimo por el cuello no sé si se notará lo que es aquí en la cámara pero me está gustando mucho y no descarto todos los años si lo saca Lidl en comprarlo o sea está genial porque si no quieres tomar el sol o por lo que sea pues te ves las piernas muy blancas y tal pues te lo aplicas también por las piernas y genial a mí me apetece pues todo por el escote brazos y tal porque así oye te hace el bracico más delgado y me está gustando mucho os lo comento por si os lo queréis comprar vale me acabo de aplicar esta base de maquillaje la Bored to Glow de NYX esta de aquí me queda clarita ahora mismo que estamos en verano entonces le he aplicado un poquito de este iluminador tono bronce para subirle un poquito y así hacerlo más parejo porque tengo una cara súper blanca en comparación con el cuello y el cuerpo por el autobronceado vale me ha aplicado la base el corrector este de aquí que es que no me gusta en nada estos de Revolución me parece una auténtica cagarra cagarro o sea no me gusta en nada son todos muy malos sinceramente yo no entiendo a la gente que les pueda gustar a mí no me funcionan y bueno voy a aplicarme este colorete súper bonito de esta última colección boom boom que es que me encanta huele súper bien y yo lo hago con mofeta sí que tiene purpurinas pero la verdad que queda súper espectacular delicioso en la mejilla me he aplicado bastante para que se pueda apreciar porque si no la cámara se come mucho los colores me voy a aplicar estos no filter de NYX que me encantan son unos polvos satinados que esto es amor total y estos bronzers de etnia los tengo igual hace 6 años o más y es que me encantan no se acaban nunca y no están malos ni nada voy a aplicarme este fijador de Mercadona de hace unas ediciones no me acuerdo de cuál era de hace poquito voy a coger este de aquí para aplicarlo como iluminador a ver qué tal queda y o o a a o la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!